Hoy vamos a cocinar con nuestros amigos de Dipascuales. Exactamente. Así es. Hola, Dante. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Qué lindo. Este momento de hoy de Pastas Dipascuales vuelve con el fútbol, con la Copa América. Y Dipascuales trae una propuesta ideal para estas juntadas con amigos. A ver. Hoy Dante va a cocinar brochette de ravioles y pollo. ¡Oh, qué delicioso! Más de 20 productos con bol en lenía completa de la familia de Pastas Dipascuales, elaborados con materia prima de primerísima calidad y sometidos a estrictos controles de calidad. Probá nuestras pastas para pascualina, empanadas, ravioles, capelletti, tallarines, gnocchis, lo que quiera. Dipascuales en almacenes, distribuidoras, supermercados o si no, comunicate a nuestra línea 351-595-7453. Muy bien, Lagarto. Estás informado de todo. De todas las recetas que voy a hacer, ¿sabes? Pero podés creer. Bueno, hoy como bien lo anticiparon, vamos a hacer una receta diferente. Una receta como para aprovechar los ravioles de una forma distinta. Así que vamos a aprovecharlos en un brochette. Normalmente los brochettes tienen solamente vegetales y carne. Bueno, hoy le vamos a poner también algunos ravioles, que aprovechando la calidad de estos productos de primera que tenemos, los vamos a cocinar y después los vamos a acompañar en el brochette para darle un toque distinto. Y le vamos a poner una salsa de puerros. ¡Uy, qué rico! Muy buenos van a quedar estos brochettes que vamos a hacer. El puerro va muy bien con el pollo y va a ir muy bien con las pastas también. Así que vamos a hacer, como te decía, unos brochettes bien diferentes como para que se puedan divertir con productos de primera calidad. Aparte feriado, mucha gente está en la casa hoy. Puede dedicarle un poco más de tiempo a la cocina y mientras va viéndolo, va haciendo la partulla. Exactamente. También es tan bueno hacer estos brochettes así como para, por ejemplo, el día que hagamos baña cauda. Entonces, ¿viste que para la baña cauda siempre se usa raviolitos, ponemos pollo también? Bueno, podemos hacer estos brochetitos de pollo y de ravioles como para bañar con la salsita de la baña cauda. ¡Qué rico! Van a quedar también mortales. Yo no traje la salsa de la baña cauda hoy porque quiero hacerla con pollo. Ya vamos a hacer baña cauda otro día, pero también es opcional de hacer estos brochettes para usarla con la salsita de la baña cauda. Excelente. Dante, ¿cuánto gastaste aproximadamente en la receta del día de hoy? Mirá, en los ingredientes para esta receta gasté 350 pesos. Por supuesto que incluye también el costo de las pastas de primera que estamos por utilizar el día de hoy. Las di pascuales, obviamente, para cuatro personas. Así que un presupuesto razonable. Sí, señorita. Bueno, me encanta, Dante, la receta de hoy. Cuando vos quieras, venite por acá, yo te espero. Dale, gracias. Bueno, muy bien. No voy a tardar tanto, no te preocupes. Bueno, muy bien. Seguimos cocinando con nuestros amigos de di pascuales. Estos brochettes de ravioles y pollo son con ravioles de di pascuales. Están todos los almacenes, distribuidoras, super. Además, unos brochettes completamente diferentes que decidimos hacer hoy. Como bien dijimos, lo pueden usar para la baña cauda. Mirá, los armamos acá, ¿ves? Están, mirá, tienen ravioles, pollo, cebolla, pimiento, panceta y después vamos repitiendo, ¿ves? Bien. Entonces hacemos eso. Todo está crudo. Los ravioles ya están cocinados. Vamos, cocinados. El resto está crudo, porque los ravioles si no van a quedar un poquito sequitos. Una vez que los tenemos ahí cocinaditos, ya todo armadito, mejor dicho, ponemos una pizca de sal sobre los brochettes y también un poco de aceite para que de esa manera se doren mejor y queden más lindos. Si quieren, lo pueden hacer también, por ejemplo, en la parrilla y después lo van agregando directamente en la baña cauda o le ponen la salsa. Esto así como está, lo voy a llevar al horno y vamos a dejar que se vaya cocinando acá. Lo metemos en el horno y lo cocinamos ahí. También pueden cocinarlo si quieren en la plancha, pero hace un poco más de humo. Y hay que estar con gamas que más pendientes. Exactamente, pero se puede hacer también. Y por otro lado tengo acá en esta olla el puerro que lo corté en rodajitas y lo cociné con manteca y con vino blanco. Muy importante cocinarlo bien al puerro porque si no es muy intenso. Esto lo vamos a procesar con un mixer y después lo que vamos a hacer directamente es agregarle la crema de leche. Pero primero hay que procesarlo porque de lo contrario la crema se va a cortar. Entonces una vez que procese todo esto y que quede bien licuado le vamos a agregar la crema para hacer nuestra salsita y con eso vamos a alzar. Y dejamos un poquito más al fuego con la crema. Lo podemos dejar para que se reduzca bien y si quieren que quede más cremosa una cucharada previamente disuelta en agua o leche de almidón de maíz. Bien, y eso lo dejamos un tiempo y vamos chequeando de vez en cuando. Hasta que el pollo esté cocinadito. El pollo es la clave. Lo podemos ir girando y cuando el pollo está listo en ese momento está a punto. Bueno, excelente, súper fácil. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya llegamos al final de la receta de hoy de Di Pascuale. Sí. Toda la línea Di Pascuale está en todos los almacenes, distribuidoras, supermercados, en todos lados. En todos lados, ¿eh? En todos lados. Pastas de primera en todos lados. Bueno, y para terminar, fíjate que bueno, para los que por ahí se perdieron la primera parte de la receta son unos brochetes que hicimos con ravioles que quedaron espectaculares. Le agregamos esta salsita de puerro que también podría ser de baña cauda si ustedes hacen en casa de baña cauda. Y la verdad que tiene un sabor, la salsa está todo, todo exquisito. Espectacular. Así que ojalá que la puedan hacer y que disfruten de esta receta divina que hicimos. ¿Tenés los ingredientes, che? Ay, perdón. No, está bien. Sí, sí, tenemos los ingredientes. Miren, les contamos que hoy utilizamos un paquete de ravioles, tres puerros, 300 gramos de crema de leche, una pechuga de pollo, un pimiento verde y también un pimiento amarillo, uno rojo, 300 gramos de panceta, sal, pimienta, aceite, en cantidad necesaria. Y esos fueron todos los ingredientes para la receta del día. Y así quedan estos excelentes proyectos de ravioles. Exactamente. Bueno, Dante, muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones, felicitaciones, Dante. Gracias, gracias. Felicidades. Felicitaciones, qué lindo, qué lindo.